Este humedal de torca obviamente pues tiene una presión fuertísima, no tiene procesos de conservación o restauración muy conocidos, no hay una administración que está encargada del humedal y recibe todas las descargas del cementerio, es lo que estamos hablando del tema de la cadaverina, además hay un tema también muy interesante y es que el acueducto, estos que ustedes ven acá, estos salientes, se llaman mojones, esos mojones lo que ayudan es un poco a controlar la salida del agua, del humedal para que se pase a otras zonas, ayudan a tratar de mantener un poco como encerrado el ecosistema para que no se siga afectando, se supone que este es el segundo mojón y se supone que el mojón debería también estar libre como ese, los mojones sirven como barreras físicas, vean que el cementerio ya está sobre uno de los mojones, ya que el cementerio lo que hace es que también ha ido corriendo el límite del humedal, esto me lo contó una persona del mismo acueducto, ellos dicen que ellos ya saben que eso está pasando, pero pues como que todavía hay una serie de inconvenientes ahí para poder tomar acciones, porque esto que se está haciendo es ilegal, este mojón debería estar libre, si ustedes alcanzan a ver, lo que más logramos ver es junquito, los juncos típicos de los humedales, los juncos son los que más aguantan, la contaminación, el smog, toda la presión sobre el ecosistema, uno ve por ejemplo en el burro, se ve un junco, pero los ecosistemas son muchísimos, los humedales son muchísimo más diversos, que ya uno ve el jaboque, que ya uno ve el jaboque, solo ve junco, hay unas zonas que se alcanzan a estar conservaditas, y que uno ve el jaboque y entonces ya está todo construido y ya solo se ve el agüito, los juncos, por lo menos por donde yo pasaba. Por ejemplo, en la parte de la administración del jaboque, si lo han logrado recuperar, hay una gran diversidad de vegetación, y ahí hubo también un proceso muy interesante, un señor, el solito, se dedicó a tratar de proteger el humedal, de cuidado, de hacer recorridos y todo, el señor vive ahí en el borde del humedal, resulta que el humedal se empezó a llenar de buchón, si conocen el buchón, ese que no lo ven, resulta que el buchón tampoco es de acá, es exótico, crece a una velocidad grandísima, el buchón oxigena, pero es que ya es tanto, que casi que hace lo contrario, bloquea completamente la entrada de luz, hay plantas que son acuáticas que necesitan que les entre luz al humedal, y tapa el espejo de agua, además que el espejo de agua también tiene una función importantísima, ellos sirven como señales, por decirlo así, para las especies migratorias, por ejemplo, hay todos los procesos ahí relacionados. Resulta que cuando llegó, bueno, el Acueducto y la Secretaría de Ambiente contrataron una fundación para que administra el humedal, ellos empezaron a retirar el buchón, y este señor cogía el buchón y empezó a hacer una montaña, en una saliente que había del humedal, y se hizo, fue como una isla, y resulta que en esa isla, porque las mismas aves van llevando las semillas, empezaron a crecer otras especies de plantas típicas del humedal, y se ha convertido casi en un céntrico de conservación de muchas especies, las cinguas van allá y tienen sus bebés en esa isla, y ustedes dirán que esa zona del humedal está muy bonita, tiene monjitas, tiene diferentes especies de cinguas, es una zona muy conservada, es un humedal grande, y uno va viendo la diferencia de los procesos y la diferencia de apropiación de la comunidad, porque este humedal también colinda con unas zonas de barrios donde lo tienen de basurero, taros de escombros, donde hay desagües de las casas que sacan directo para vertir aguas negras. Este humedal, digamos, no sufre del vertimiento, o sea, no sufre la presión de lo urbano, porque está todavía, porque ya está bastante lejos, pero pues sí está fragmentado por la avenida, está el problema de los cementerios, y también sufre de un problema muy importante, que es el descuido, el abandono, por decirlo así. ¿Cuánto es de grande este? No hay nadie que esté pendiente. No sé a 10 de ahí exactamente. ¿Cuánto? 24. 24 hectáreas. ¿De aquí para allá? Por ejemplo, ¿de quién serán los caballos? Por ejemplo, estos, los caballos y las vacas son de los que más presionan los humedales. Aplazan el suelo, se comen la vegetación, y generalmente la gente hace eso, los deja pues en los humedales, porque ahí tienen agüita y tienen pasto, y los cerdos también. Y tal vez una de las funciones más importantes de un humedal, pues digamos, que dentro de toda esta matriz que hay en Bogotá, y bueno, en la sabana, es que ellos como funcionan como reguladores de los ciclos hidrológicos, de otros ciclos biológicos, y que estos a su vez están asociados con especies de fauna, de flora, y pues por lo tanto vale la pena que todos se interesen por conservar este tipo de ecosistema. Si es que el sistema, digamos, que es bastante, es lógico, nosotros estamos en una zona de sabana a la falda de montaña, montaña donde llueve mucho, además. Se escurre el agua, llegan a estas zonas bajas donde el agua es absorbida, la retienen los humedales, los humedales ayudan a filtrarla, y a que el agua vaya saliendo más lentamente a otros sectores. Como nosotros hemos reemplazado los humedales por el sistema de alcantarillado, que está tapado por basura, pues cada vez que llueve, vamos a estar haciendo en algún sector de la ciudad. Luego Torca Guaymaral fue dividido por la avenida. Obviamente el humedal de este porjado ya ha sido como corrido, fue desplazado muchísimo más atrás. En esa zona, ¿ustedes ven esos árboles que están allá atrás? Sí, sí. Eso hace parte del humedal de Guaymaral. Como el humedal de Guaymaral está solamente en precios privados, no podemos intervenir. Ahorita quien tiene lo que está contando, a quienes están como liderando el proceso, son también una fundación que se llama Torca Guaymaral. Ellos digamos que tratan de manejar un poco los dos procesos. Ha tenido mejor respuesta desde la localidad, desde la alcaldía de Suba, por eso se han generado más proyectos en Suba, que en Torca con los saqueles. Y lo que se ha hecho es para conocerlo, para poder ver cuál es el proceso y demás, para recorrerlo. Se habla con la fundación y Dima ha seguido como los predios de ellos a la fundación para que hagan todo el proceso de conservación y educación. Entonces ellos vienen, abren una puertica atrás para poder ingresar al humedal y le hacen el recorrido. No hay forma de acceder al humedal desde este sector, sin tener permiso. Por atrás, si hay una zona pequeñita que es pública. Naturalmente, esto es todo un humedal. Era un solo humedal. Era un solo gran humedal que fue dividido por la autopista. Vení con la ampliación que se está, que se va a ejecutar en los próximos tres años de aquí, de un kilómetro más atrás, se va a ampliar la autopista. Se sigue tomando terreno. O sea, que mira, que nada más en estas zonas ya hay muchísimo terreno. O sea, que el objetivo es secar el humedal totalmente. Pues no sé si secarlo, porque están ampliando, lo que van a hacer es ampliar la autopista. Pero obviamente, digamos que el humedal, aquí es la zona más cercana a la autopista, el humedal va como en diagonal, hacia más atrás. Ya, por ejemplo, hacia ese sector, muy cerca a la autopista no hay mucha zona de humedal, ya que hay algunos reliquios. Por eso, y así entre unos diez años ya todo eso va a decirnos, ya hay un... Ya, nosotros sabemos que el crecimiento urbano implica reducir un poco los precios de todo los despachos naturales. ¿Los números que gestión tiene? Este es el otro. 49 hectáreas. 49 hectáreas. Y hasta 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 hasta. Sí, sí, es de acción más grande. Así que lo que te decía, tiene procesos un poco más preparados. Otro tema interesante con Guaymaral es el problema que hay con las fincas. Muchos de los predios que pertenecen, porque tienen el parte de la humedal, son fincas que tienen ganados, que tienen cultivos, y bozan todos los lavados, los desechos de aguas negras directamente con el humedal, al humedal. Eso también genera una presión grandísima. Como me comentaba la persona de la fundación, que por ejemplo, ellos tienen muchísimos problemas, cuando ellos tratan de acercar el humedal para evitar que se pase el ganado, los dueños de las fincas les tumban la cerca. Porque, claro, el ganado viene y pues todo lo que ellos están tratando de reponer, de recuperar las vacas, literalmente la dejo las vacas. ¡Gracias!